El pueblo grande, ¿no? ¿Dónde está? ¿Por qué está un vuelo? Uy, esto tiene pintura. No, es que estaba aquí en el parque. Félix y Lola, el gran rúo. Uy, es que me da terror. Está parecido muy largo, ¿verdad? Sí, pero está muy grandote. Está parecido muy grande. Ándale. Me siente los gustos de ese. Uy, no manches, es que este es enorme. ¿Por qué se le dan las orejas así? Porque se las superaron así. Está bien a Félix. ¿Ah, sí? Sí, fíjate. Bueno, es que Félix está bien. Que todo el mundo se lo harado. Ay, mira... Se me hacen más nombre estos perritos. Pero están enormes, no te los enterraban. Imagínate que hubiera llegado yo con un perro así entonces. Ay, no, qué miedo. No, 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 pero es que me iba a la peca. Es que diferencian. Ay. Mira, es mi doncito. Fíjate, a lo mejor este también es tu primera vez por aquí. Este anda con la toma entre las patas. ¿Eso, verdad? Ajá. Este anda a la peca y cuando viene por primera vez. Ay, no, no, es que no aguanto eso de la cadena de castigo. Me duele, me duele. ¿Ya sí lo tiene de castigo? ¿Qué es uno aquí? Sí, la tiene. Ah, sí, la ve. La peca lo está enseñando. Yo creo que lo han de haber recogido, ¿no? Sí, la peca lo está enseñando. Ay, qué bueno, cada vez con un perro en hogar de control. Entonces, ¿cómo se llaman los clavados de que se está una ventana y todo? Claro. Mira, yo creo que van a aventarle la pelota a Félix y Lola. y ahí va ya se une más ay que buenita